El universo femenino de un papiro de Ginebra Buenas tardes, soy María Paz López Martínez y soy profesora titular de Filología Griega en la Universidad de Alicante. El trabajo que voy a presentar se titula El universo femenino de un papiro de Ginebra Papiro de Ginebra Inventario 65 y esta presentación va a tener lugar en el marco del simposio Dona y Conoixement en la sede de la NUCIA de la Universidad de Alicante y en la sección que se titula Dona, lingüística, tradición y cultura. En primer lugar, quisiera dar las gracias a mi querido colega y compañero Vicent Martínez magnífico anfitrión en esta sede de la NUCIA y al resto de los organizadores de este simposio Dona y Conoixement por haberme invitado a participar en esta sesión sobre Dona, lingüística, tradición y cultura. Creo que el trabajo que preparo abraza todos los tópica que sirven de marco a esta sesión. Esta presentación forma parte de la investigación que vengo desarrollando en el marco de dos proyectos. Por un lado, el titulado Eroticorum Graecorum Fragmenta in Papiris Membranisue Reperta que lo financia la Fundación BBVA y un segundo proyecto que lleva por título Realidad y ficción del empoderamiento femenino en los papiros de novela griega y supervivencia en la cultura occidental reinas y guerreras, magas y santas, cortesanas y doncellas que me fue concedido por la Generalitat Valenciana. Voy a hablar de un texto griego que apareció en un papiro hallado en Egipto concretamente en el Nomo de Arsinoite en el oasis de Fayum y que actualmente se encuentra en un estante de la biblioteca universitaria de la ciudad de Ginebra. Este fragmento formaría parte de un rollo más extenso y tenía dos caras en la cara más noble que es aquella donde la trama se encuentra en sentido horizontal y que habitualmente se llama recto aparece el texto literario del que nos vamos a ocupar y que se escribió en la segunda mitad del siglo II d.C. En este mismo siglo II d.C. un poco después se reutilizaría el papiro por la otra cara la que la fibra va en sentido vertical que habitualmente se llama verso para escribir un catálogo de objetos en latín. Este papiro no se incluyó en las ediciones de conjunto de fragmentos de novela anteriores sin embargo a través de una publicación de Serena Funghi di yo con él y entonces lo incluí en mi edición de fragmentos con la catalogación de fragmentum incertum. La primera edición es bastante prudente a la hora de editar el texto y a la hora de catalogar. El texto se reparte en tres columnas que están en muy mal estado de conservación el papiro contiene un montón de lagunas y de abrasiones de la primera columna solo quedan los finales de línea la segunda columna se conserva mejor y la tercera columna solamente tiene el comienzo de la línea aunque todo, como digo está muy deteriorado se mantienen también los intercolumnios y el margen inferior el margen superior se ha perdido La primera columna contiene 33 líneas de escritura la segunda 36 y 20 líneas la tercera columna y cada línea contiene 18 letras Las letras están bastante bien diseñadas escritas están ajustadas por ambos extremos de la línea de escritura superior e inferior y es una grafía redonda lo que se suele decir reposada con algunas letras acaban con remates especialmente evidentes en el caso de la iota El cuidado de la estética se manifiesta también en algunos puntos de ayuda para alinear las columnas y en los trazos de relleno al final de las líneas y también presenta signos de puntuación Todo ello apunta a que estamos ante un trabajo propio de un copista profesional que Fungi compara con el de uno de los papiros de una novela bastante subida de tono que se titula Fenicíacas del Olliano y este papiro se conserva en la ciudad alemania de Colonia Fungi califica el texto como literatura de entretenimiento y equipara la escena que presenta el papiro a ciertas escenas de comedia Lo que yo voy a presentar ahora es una revisión del texto y voy a presentar una también profundización en esa línea de interpretación Lo que ofrezco es mi propia edición de cada columna con su traducción y también a continuación el aparato crítico correspondiente más que nada porque no vamos a poder entrar en detalles para que se pueda apreciar la complejidad del texto que estamos trabajando Para quien no esté familiarizado con la papirología debo decir que en dicho aparato se recogen todas las variantes suplementos y conjeturas que los editores han propuesto de ese texto Efectivamente como señala Fungi lo que leemos recuerda ciertas escenas de comedias de Menandro concretamente de Epitré Pontes el arbitraje o Samia la mujer de Samos y también hay ecos de las cartas ficticias de Alcifrón de obritas de Luciano en especial de Filopseudes el aficionado a la mentira o el incrédulo y de novelas como La Calirroe de Caritón Los personajes que intervienen serían los cinco siguientes una joven quizás la protagonista cuyo nombre podría ser un derivado o compuesto de file una sierva o nodriza de la joven en la que por ejemplo identificamos el hemauten y podría tratarse también de una vieja alcahueta o incluso de una bruja una tercera mujer llamada Criside a quien se refiere la anciana anterior y podría ser una etera experta que fuera también amiga y cómplice de las anteriores y las asesorara en temas ginecológicos y eróticos también un varón quizás enamorado y lo identificamos por el Simonos supuestamente joven que ha desbrigado a la muchacha con o sin su consentimiento y en este caso esta última opción convertiría el acto en un caso de violación y la ha dejado embarazada y por supuesto no lo sabe y por último el hijo que esperan esta jovencita y el varón Tecnon a partir de lo que tenemos y en el estado tan fragmentario en el que está toca reconstruir tanto el texto como la escena igual que un arquitecto proyectaría el plano de un antiguo templo a partir de los sillares y de las piedras que se encuentran tirados en el suelo de un yacimiento arqueológico según la reconstrucción de la escena que planteo todo gira en torno a un problema que tiene A y por el que está muy preocupada lo ha mantenido en secreto hasta que se lo cuenta a una anciana alcahueta o bruja si seguimos el argumento de otras novelas probablemente esta ya lo intuía y como hemos apuntado lo más probable es que la joven protagonista haya sido desvirtuada no sabemos si violada y que se haya quedado embarazada la identidad del padre de la criatura que va a nacer no se sabe porque el acto sexual se produjo en medio de una gran confusión en el jolgorio de una fiesta a oscuras estaba borracho etc. finalmente se le pide la ayuda a una etera amiga quien les aconseja que la joven se acueste con su novio o amante el que tiene lo antes posible para hacerle creer que el hijo que espera es suyo y todo se presenta más o menos así bueno más o menos no todo se presenta así en la primera columna conversan dos personas la supuesta anciana Emauten y el varón en la primera columna conversan dos personas una supuesta anciana que veríamos reflejada en el Emauten y otra persona que sería un varón que vemos en el Si Monos se hace referencia a un ritual Taistele Taise que habría provocado el apasionado deseo de la joven o del propio varón para explicar todo ello se recurre a una metáfora que es muy habitual en la literatura griega la de la llama de la pasión que no se puede apagar Asbestos Piri Quecausai dice en las líneas 5-6 de la primera columna la llegada del amanecer podría anunciarse mediante una cláusula temporal Gar G Geos que tenemos en la línea 15 y que enmarcaría la siguiente escena en la segunda columna el texto adopta la forma de un diálogo y en esta ocasión mientras que en el anterior interactuaban la vieja y el hombre supuestamente en esta ocasión interactúan dos mujeres primero habla la anciana estamos diciendo anciana pero bueno podría ser también no necesariamente una anciana alguien de confianza una nodriza bueno alguien de la familia mientras que la joven escucha Jotiprote moi tut edelosas porque tú me lo has revelado a mí la primera la anciana habla de una boda o simplemente de una cita erótica y menciona cierta crisis esta sería como hemos dicho cómplice de ambas y es la que las va a ayudar a trazar el plan si además es una etera podría tener como hemos dicho también experiencia a la hora de tratar situaciones delicadas desde el punto de vista ginecológico ocultar embarazos provocar abortos y todo esto la protagonista se podría llamar file o un compuesto como panfile panfila así se llama la casera de lucio que es una bruja ansiosa por tener un amante y que aparece al principio de esta novela de apuleyo también se llama así la protagonista de la comedia arbitraje de menandro quien a pesar de haber sido abandonada por su marido no quiere romper el matrimonio y también hay muchos derivados de file que por supuesto que aparecen en los epistolarios de alcifrón y aristéneto este nombre lo encontramos también grabado sobre un personaje de un mosaico de la villa romana de Daphne y filina sería cierta tesalia que fue autora de conjuros mágicos y filainís es muy frecuente también y por ejemplo se llama así la célebre autora de un librito titulado periafrodisión que tendría contenido erótico Pánfila la protagonista del arbitraje de menandro ha sido violada durante las fiestas de las tauropolias y se ha quedado embarazada quien acusó de ella fue su marido pero no lo recuerda y ahora la rechaza sin saber que el bebé que espera es su hijo también en Samia también de menandro el joven el joven mosquión viola a Plangón durante la celebración de las Adonias y la deja embarazada otro personaje sería una bruja Guiné Magos quizá vieja G. Graus y se trata de un estereotipo muy frecuente en el folclore bueno una vieja bruja precisamente oficia el ritual sobre el cuerpo moribundo de una joven también en otra novela que ya hemos mencionado que es la de Feniciagas de Loleano y también tenemos este mismo personaje en textos latinos como Ovidio Apuleyo Petronio en el Satiricón donde precisamente aparece una esclava que se llama Criside y que acude a una bruja para que ésta cure la impotencia de su amante las hechiceras claro traen de la mano conjuros amorosos y especialmente célebre es la farmakeutria la hechicera del idilio de Teócrito a este tipo de sortilegios mágicos se refiere también Luciano en la obrita el amante de las mentiras que hemos comentado medias la impresión dice uno de los personajes de admitir por ejemplo las eliminaciones de fiebres periódicas los encantamientos de reptiles las curaciones de tumores y toda una serie de cosas que por cierto hacen ya las viejas Crisis es un nombre de guerra que tiene que ver con Crisos Criseos oro y por lo que se podría traducir como dorada áurea y es el nombre que reciben muchas heteras que existieron realmente y que es frecuente en las inscripciones de Atenas o sea que es un nombre real también se llaman Crisis varias heteras en la literatura latina y griega un caso especialmente célebre es este personaje de la Samia de Menandro ya citado que era una etera de la ciudad de Samos que querría ayudar a la hija de su amante que se ha quedado embarazada y ella cargaría con el mochuelo y entonces Criside traza ese plan que consiste en hacerse pasar por la madre del niño también otra Criside aparece en la Andria del latino Terencio y el conflicto que hay aquí en esta novela latina se produce porque Pánfilo ha dejado embarazada a Glicerio a quien todo el mundo considera hermana de cierta Criside que ya ha fallecido precisamente cuando empieza la obra entonces Pánfilo ama en secreto a Glicerio pero su padre ya ha concertado la boda con otra chica son todas estas situaciones propias de comedia de la comedia nueva y de la comedia latina de la comedia en general en las novelas de las efesíacas de Genofonte y en la de Petronio y en la novela latina de Petronio tenemos la variante Crisión Criside también es una prostituta en la obrita de Luciano que estamos comentando como se ve por tanto los nombres propios que aparecen en el fragmento son muy interesantes y en casi todos los géneros de ficción lo son porque la mayoría de estos nombres son nombres parlantes y es un recurso que hereda la novela de la comedia pues los cómicos como los novelistas después son completamente libres a la hora de elegir estos nombres e incluso pueden inventarlos insisto en que los paratextos del fragmento son la comedia la adúltera de Menandro tenemos también mimos fragmentarios tenemos antologías de cartas ficticias como la de Filóstrato y Aristéneto y en todos estos autores encontramos lo que paraleli con respecto al tipo de escena a los personajes a la antroponimia al vocabulario a la sintaxis a los rasgos estilísticos en fin hay una coiné en cuanto a una serie de elementos es un texto muy rico aunque está muy mal estado en muy rico en muchos aspectos y voy a ofrecerles la traducción para así Libra una guerra ritos mágicos a fortuna te has consumido en un fuego inextinguible como a cierta Fil File Filénide Pánfila y por medio de todo tipo de sacrificios para que tú no sufras de ninguna manera todos estos dolores a mí misma tú solo moderadamente que se produzca por placer pues la aurora llegó con buena disposición y a los muchísimo la más yo imposible tirar Filé vamos a la segunda columna dijo porque me lo has revelado a mí la primera así pues he decidido complacerte para que obtengas placer y quizá también por interés déjalo también a él cariño pues mañana es imposible disfrutar mañana perdón es posible disfrutar del acto amoroso gracias a Criside pero quizás también gracias a mí respondió ella enseguida tras escuchar estas palabras dulcísima añadió creo que me he quedado embarazada puntos suspensivos amante pues siendo querido enérgico vigilar virgen al principio después ya ves desvirgó se quedó embarazada será un peligro para mí cometer un error de las mujeres un hijo Fungi da en el clavo al proponer un contexto erótico para Polemei que se encuentra en la línea 4 en el sentido de Polemeo es ser hostile al amore quien habla podría referirse a la dificultad que experimenta un personaje que no necesariamente debe estar presente a la hora de controlar sus sentimientos quizás se trata de la joven o puede ser incluso el propio muchacho por supuesto la idea tradicional del servitium amoris está ampliamente representada en las novelas y también en las novelas fragmentarias tenemos el ejemplo de Caritón cuando dice basta señora hasta cuando lucharás contra mí en la novela perdida protagonizada por el rey asirio Nino la idea se expresa en boca del protagonista ahora que he vuelto casto soy vencido por el dios y por la edad y también aparece este motivo en Parténope novela protagonizada por la hija del tirano Polícrates de Samos y que gozó del mismo éxito o más que Nino seguramente en una de las escenas la protagonista se enfada porque en lugar de la esperada alabanza al dios héroe bueno el chico del que está más o menos por el que está interesada digamos que le echó gracia metióco este convierte su discurso durante un banquete en una crítica a la imagen tradicional de esta divinidad que lo representa como un niño armado con carcá con flechas y con antorchas en una carta de Aristéneto la remitente se llama Parténide y esto es muy parecido a Parténope y aquí Parténide envía también una queja por carta a un tañedor de cítara del que está enamorada que utiliza en esa carta un vocabulario parecido al de nuestro papiro la antorcha de Eros me ha penetrado justo hasta el hígado porque aquel dios portador de la antorcha abandonando a sus devotas y habituales fuerza a una muchacha no iniciada y libra una guerra contra una niñita que no está madura en los asuntos de Afrodita en el caso de Parténide el sujeto de Polemei es el propio portador de la antorcha en la transición entre las líneas 4 y 5 podría haber una alusión a la fortuna fije e incluso a la divinidad del mismo nombre que tendríamos que editar con mayúsculas a la que se habría invocado o pedido protección y que estaría en relación con los rituales tais teletais y que podrían tener propósito erótico en las líneas 5 y 6 de la primera columna podemos suplir asbesto un adjetivo que significa difícil de extinguir y que aparece referido a pir a fuego también en la literatura griega tenemos testimonios de esto mismo con callo quemar encender y juntos en textos precisamente de galeno y de dios córides y aquí lo tenemos en perfecto que causa y te has quemado te has consumido otro topos de la literatura griega que tenemos aquí también es concretamente ya y dentro de este campo semántico el de la llama del amor muy ligado a esa imagen de la antorcha que teníamos en la carta de Aristéneto ya comentada y donde está dedicado como epíteto a la diosa Selene la expresión erotos jipecauma la encontramos la llama del amor la encontramos en el banquete de Genofonte de Éfeso con el significado de deseo sexual y en novelistas como Caritón trajiste fuego a mi casa más de una manera más bueno delicada y en Aquilestacio que dice pues un relato de amor es una mecha para el deseo y también están los papiros de novela concretamente en Feniciacas de Loliano donde precisamente el narrador se refiere a erotos jipecauma prosélabe una llama de amor se había apoderado de él como un deseo que atormenta a uno de los personajes y no lo deja dormir precisamente en Feniciacas se dan se explican los ingredientes que se utilizaron en el sortilegio agua o aceite de mirto y quizás vino no sabemos los ingredientes que se pudieron utilizar en este conjuro de este papiro de ginebra el final de línea 8 si bueno si acaba y la línea y hay una laguna podría tener que ver con sacrificios o con una forma del verbo cio que significa celebrar sacrificios y hemos puesto también algunas referencias en avanzamos un poco dejamos de lado algunos detalles menores y llegamos a la línea 11 y 12 donde está claro que la que está en el uso de la palabra es una mujer y el interlocutor es un hombre porque tenemos emauten y simonos se dirige a él y dice tú solo por lo que hemos visto entonces estamos viendo que es un ritual están hablando de un ritual que se celebra en privado y en esta misma columna pero en la línea 14 se podría cortar y suplir prosgedonén por placer este sintagma prosgedonén se repetiría en la columna siguiente de hecho ahora entramos en temas de sintaxis de estilística no solamente de vocabulario y de antroponimia la repetición es un recurso estilístico del que tenemos muchos ejemplos en los textos y que imita la lexis e iromene que es propia típica de la logografía jonia y que por tanto tendría un gusto así arcaizante se pueden aportar otros loqui paraleli en los papiros de otras novelas como nino fenicíacas a todos los niveles de la lengua y esto lo tienen en la imagen que les he dicho de la diapositiva y que vemos que se pueden repetir tanto el vocabulario como cláusulas sintácticas etc vamos a la línea 15 y tenemos la alusión a geos a la aurora esta seguramente se referiría al momento del día porque como antropónimo no está testiguado ni en los textos griegos ni en los papiros ni en las inscripciones según los datos de los papiros mágicos muchos de estos conjuros se celebran al amanecer por el papel destacado que el sol como bueno dios y en su personificación tanto egipcia como griega desempeña en el culto oficial pero también mistérico de época integral la partícula agar en efecto pues en efecto significa podría indicar el cierre del diálogo anterior y el comienzo de una nueva parte narrativa mediante la cáusula teleemporal con la llegada de la aurora y bueno pues podemos pensar también que esto tiene cierto eco homérico la aurora de rosacios dedos etcétera también en la escena de Luciano ya mencionada de la obra ya mencionada se indica expresamente el momento del día en el que se produce el encantamiento con luna llena al filo de la medianoche o al amanecer como momento especial de separación de los amantes el canto del gallo y de estas cosas bueno seguimos avanzando a la línea 31 de la primera columna que es donde podríamos tener alguna forma del verbo ripto que significa tirar arrojar y que se utiliza en los papiros mágicos en la vita aesopi en el episodio en el momento en el que tiene lugar la muerte del fabulista en Delfos ahí aparece el mismo verbo también en el fragmento de la novela de Calígone cuando la protagonista entra en la tienda de campaña y se tira sobre la yacija porque ha escuchado una noticia desagradable sobre su amante bueno pues pasamos ya a la segunda columna mientras que en la primera columna la bruja podría haber comentado con el joven los efectos del ritual de magia en la segunda columna estaría hablando con la muchacha hasta que se gana su confianza y esta le cuenta sus problemas su problema entonces la bruja le dice que este problema se puede solucionar con ayuda de la etera crisis de nuevo el aficionado a la mentira o el incrédulo de Luciano perdón de nuevo el aficionado a la mentira de Luciano podría ser una buena referencia el propósito de esta obrita de Luciano es criticar aquellos médicos filósofos profesores que como si fueran personas sin instrucción se fían sin el mínimo juicio crítico de lo que cuentan curanderos y magos buena parte del relato de Luciano gira en torno a cierto Glaucias que acaba de heredar una gran fortuna y está enamorado de cierta crisis su antiguo maestro Tiquiades decide ayudar al joven y lo acompaña a casa de un mago quien a cambio de cuatro minas somete al joven a un ritual mágico tras el cual Criside se le aparece a Glaucias enloquecida por el amor y los jóvenes pasan la noche juntos hasta el amanecer pero la paradoja del asunto es que ni el ignorante alumno ni el experimentado profesor han sido capaces de darse cuenta de que Criside en realidad es una prostituta al margen de la coincidencia del nombre pues Criside es muy frecuente tanto en mujeres casadas como en cortesanas la historia de Glaucias ofrece como hemos visto paralelos curiosos con el papiro en Luciano tenemos al margen de la coincidencia del nombre pues Criside es frecuente tanto en mujeres casadas como en cortesanas la historia de Glaucias ofrece como hemos visto paralelos curiosos con el papiro en Luciano contamos con un trío formado por un joven un joven enamorado un mago y un maestro y un profesor y en el papiro tenemos una joven una bruja y una cortesana en ambos textos se celebra un ritual de magia que persigue un fin erótico y se hace alusión al amanecer y también además hay coincidencias de vocabulario las escenas de confesión de secretos son frecuentes en las novelas en Caritón ocurre durante el encuentro de la joven heroína con la criada Plangón donde ambas mujeres hablan precisamente del embarazo de la protagonista y en nuestro papiro lo que se ha mantenido es el propio encuentro la pérdida de la virginidad el embarazo la violación bueno tenemos el sintagma prosgedonén por placer en conexión con diafrontidos y esto también tiene que ver con el texto de Caritón o sea hay coincidencias con el texto de Caritón y con un texto también muy interesante que es el Periafrodision de Filénide en Ateneo y en este Periafrodision está en el texto del papiro pero bueno no vamos a avanzar más rápido también en la tenemos el adverbio Aureon mañana que también se utiliza mucho en estos contextos en las novelas porque todo esto permite aplazar ciertos planes a mañana porque así le da tiempo a la protagonista a reaccionar y entonces se evitan o condenas a muertes o encuentros amorosos o bodas bueno la línea 13 de la segunda columna comienza el parlamento de la chica con un vocativo líquítata queridísima dulcísima y probablemente se lo dirige a la alcahueta le dice te lo juro creo que me he quedado embarazada estaríamos en ese punto luego en la línea 20 hay un participio eromene que sugiere mucha agitación violencia en Caritón tenemos este tipo de escenas bastante tensas las premuras del muchacho también lo tenemos en Calirroe bueno en Calirroe es que es un caso ya de violencia totalmente de violencia de género porque el muchacho cree que bueno cae en una insidia que le han preparado sus compañeros sus amigotes y entonces se cree que su esposa con la que se acaba de casar ha tenido un afer con algún chico y entonces entra le pega una paliza que la deja medio muerta y está embarazada pero no lo sabe esa es la cosa también tenemos otro fragmento de una novela perdida estáfilo que recoge también la historia de un bebé que fue engendrado como consecuencia de una violación por parte del rey bueno no vamos a entrar en muchos detalles más también más adelante se hace referencia a que uno ambos miembros de la pareja se han desnudado cosa que entra dentro también dentro de lo normal y también la expresión diocoreuse la muchacha ha perdido la virginidad también el tópico de la desfloración está muy presente en las novelas hay incluso ordalías para demostrar la virginidad de las protagonistas y conocemos entonces las consecuencias de este encuentro que es un embarazo en las líneas 23-24 de la segunda columna tenemos en kios e guéneto se produjo el embarazo esto también por supuesto lo hemos comentado está en la novela de Caritón y en otras novelas también en textos paranobelescos y por supuesto en el hecho de que el embarazo suponga un peligro para la joven quindinos ese taimoi será un peligro para mí esto es un indicio de que el acto sexual ha ocurrido antes de la boda en comedias como arbitraje y samia es al final del drama cuando se descubre que el padre de la criatura es en realidad el padre real del niño es el momento de concluir el mal estado del papiro obliga a ser cautos con respecto a todas estas hipótesis de argumento de personajes de antroponimia pero todo apunta a una escena de comedia novela un mimo una carta ficticia protagonizada por tres mujeres de diferentes edades y extracciones sociales que forman un equipo y se vuelven cómplices para ayudar a una de ellas la más jovencita que ha sido víctima de una violación cuyo embarazo es indeseado y por tanto alude y esto también se refleja en estos mosaicos que aparecen también en las diapositivas un mundo refleja un mundo como digo donde no falta la sororidad que diríamos ahora y bueno pues creo que es muy interesante recuperar gracias gracias